Marino, de los 14 años, ¿y usted cómo ha podido tener un chalet? ¿Sabe por qué, señora? ¿Sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy de fábrica. ¿Por eso y por qué tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi hija la casa? Oye, que Javier, ¿qué haces? ¡Eh! Javier, ¿qué haces?